El Dino Pasa la vida, se va, se va, se va Huyen los días, ellos también se van Solo nos queda nuestro futuro Pasa la vida, se va, se va, se va Y en su momento dudaste la verdad Solo nos queda nuestro futuro Oh, 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 oh Pasa la vida, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Ya no se luna, no siempre encontrarás Solo nos queda nuestro futuro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh